Maestro, ahí viene la poling, aguanta, 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 no vaya a ser, ay, mi cinturón de seguridad, espérate, a ver. ¡Muestro güero! ¿Qué tal, chalones? ¿Qué tal, maestro? Maestro güero, ¿cómo estás el día de hoy? Oye, te veo bien cómodo ahora de copilote, mira, yo aquí en el mamalón. Sí, pues es que, pues, vine a conocer más que nada por acá. Espérate, maestro, que ahí viene la poling, aguanta, 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 no vaya a ser, ay, mi cinturón de seguridad, espérate, a ver. Ahí lo van a agarrar. Espérate, espérate, maestro, no estés bromeando ahorita, aporte en serio, eh. Mira, aporte en serio, maestro. Saluda, saluda, me querían que se me salga bien. Mira, ya quedas, ahora sí, ahora sí, ya. Ahí va, ahí va la poling, ahí está, mira. Ahí está. Ahora sí, maestro, el que nos ve con la cámara y nos iban a parar, que qué, que qué. ¿Qué estamos haciendo? Oye, maestro, cuéntanos, este, ¿por qué ahora yo manejo y tú vienes de copilota, maestro? Ah, porque yo me metí a nadar y vengo todo mojado. Ah, es que ya... Cuéntale, ah, ya sabes cómo te voy a poner ahorita, maestro, en lugar del maestro güero de lo que callamos los vidreros, ya vas a hacer el maestro zanahoria comunica. Ah, ya, nueva sección. Nueva sección, ¿por qué? ¿A dónde venimos, maestro, este día de hoy? Y todo gracias, todo gracias a que el chofer faltó. Exactamente. Hago san lunes, no voy a trabajar. Pero cuéntales, ¿por qué, maestro, cuál era su ruta del chofer que por eso no llegó? Su ruta del chofer era el hermosísimo rincón de Chiquilá. Chiquilá, en Holbox. Ah, ya está ahí y cruzaron para Holbox. Después de aquí, maestro, ¿a dónde vamos? ¿A Holbox? No, pero después de aquí, a Mérida. Ah, nos regresamos y nos vamos a Mérida. Y de Mérida a Tulum. Y de Tulum a Cancún. Y de Tulum a Cancún. ¿Por qué vamos a hacer ese día? Porque tenemos que, aquí venimos a descargar vidrio. Luego a Mérida cargamos vidrio. Luego en Tulum descargamos y de Tulum ya a Cancún para. A casita descansar a dormir. Yo creo que, ¿qué horas son, maestro? ¿Y qué creen? ¿Qué? Que mañana nos regresamos a Mérida otra vez. Otra vez vamos a Mérida. Nos vanos con Mérida. Pues miren, para que conozcan un poquito, ya que, bueno, pues sí tiene que ver este video con el vidrio, maestro, porque venimos a descargar vidrio, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero miren, para que conozcan, pues aquí, maestro, tú, ¿qué eres el maestro, comunica? Pues aquí usted puede venir a ver, como por ejemplo, el pez ballena. Mira, ahí lo tenemos de aquel lado de la barba. No es el pez, maestro, es el tiburón ballena, maestro. Tiburón ballena de aquel lado. Aquí, otra. Voy a comerse unas ricas empanadas de cazón. Empanaditas de cazón, ¿verdad? Voy a tomarse sus fotos. Aquí, miren, en las salitas de estos, para que sean con alas. Mira, maestro, aquí puro gringo, europeo. Estranquero. Hola, ¿cómo están todos? Saluden, eso es todo. Hello. Aquí, aquí, para que sepan, lo que viene uno aquí a Colboche a ver, es al tiburón ballena, maestro. Exactamente, al tiburón ballena. Pero ahorita estamos en temporada. Pues mira, maestro, la verdad es que nosotros venimos a entregar vidrio. Venimos en temporada de vidrio. Venimos en temporada de dejar vidrio y pues ya veremos si nos da chance de que te metas a nadar con el sí, te metería, maestro. Ya lo demás es ganancia. ¿Te meterías con el tiburón ballena? A nadarse. A lucharnos. No te comerán, maestro. A nadarse a un ladito. Mire, bueno, aquí, para que conozca a usted, es el pueblito de Chiquilá. Entonces, por aquí viene uno y aquí hay un ferry que lo llevan hacia la isla de Holboche. Exactamente, agua ya se ganaron. Hey, déjenme pasar, gracias. Por ahí, ahí está, mira. Mira, maestro, por ahí puedes comer unos mariscos. De hecho, que vamos a comer unos mariscos. Puedes agarrar tu Uber de lujo, maestro. Exactamente, Uber de lujo. Aquí es lo más fresco que se puede encontrar. Eso es correcto. Luego, maestro, ya, para que les enseñe, maestro, aquí. Fíjate, aquí ya es, aquí ya es, aquí es el ferry, maestro. Exactamente, para que usted se va para allá. Ahí es el ferry, te vas para allá y ya llegas a la isla de Holboche. Exactamente, la isla del amor. ¿Cuál isla del amor, maestro? Ahí dice, mire, isla de la pasión, isla Holboche. Servicio turístico, se siente por persona. Eso es todo. Llévelo, llévelo, llévelo. Qué bueno, maestro, que quieras a tu país y que hagas este tipo de videos para promocionar México. Sí, mire, qué bonito, qué bella tarde. ¿Sabes cómo se refleja el sol en el agua? Sí, mira nomás. ¿Pero qué crees, maestro? Que ya se acabó. No, que íbamos, nos dijeron, oye, tienes que cruzar a la isla de entregar los videos. ¿Pero qué crees? Que ya no hay cruce. El ferry ya se fue. El ferry pasó a las seis. Entonces nos dijeron, bueno, pues ahí déjenlos en la bodega de Chiquilá. Así que, maestro, si no conocías Holboche, que yo no conocía. Y íbamos a conocer, pues ya no conocimos. Será la otra. Ya será para un próximo videíto donde les hagamos de cómo es Holboche. ¿Verdad, maestro? Sí. Hoy llegamos hasta Chiquilá. Hasta Chiquilá. Oye, maestro. El maestro güero rompió sus fronteras. Eso es todo, maestro. Bueno, mire, pues, ya pues ahí nomás imagínate, maestro, que es una isla por allá. Ahí por allá está. Es bonito que piensa con las islas de aquí al lado, ¿no? Sí, así es. Y muy bonito el tiburón ballena. Muy bonito el tiburón. Los que había, pero bueno. Y yo lo he visto en Discovery Channel, ¿eh? Está grandote ese tiburón, ¿eh? Sí, yo y tu padre. Bueno, maestro, pues entonces, este... Pues ahorita les enseñamos cómo fue nuestro viaje, cómo descargamos vidrio y todo, ¿no, maestro? Exactamente. ¿Qué comimos? ¿A qué tiempo estamos en la ciudad de Cancún, maestro güero? Una hora, 45 minutos en un auto normal. ¿Y en el camión? Dos horas en el ADO. Ajá. Y en el camión. Tres larguísimas horas. Pero eso ahorita, maestro, es que teníamos que venir con cuidado por la cara. Y aparte, pues no, no sé, para saberlo ni yo, para contárselo, pero ¿qué cree? Se va a notar mi patrón. ¿Qué cree que le pasó al camión? ¿Ahora qué le pasó, maestro? ¿Qué cree que le hice en el camino? Bueno, yo no, ya estaba así. O no sé, pero ahorita que estábamos revisando, nos dimos cuenta de que una llanta está dañada. Ah, es cierto, por cierto, tenemos que pasar, pero no encontrar, por eso nos venimos a dar la vuelta, porque no encontramos talachería, maestro. No había que pasar la talachería y perdí como media hora más ahí, así que, señora, la chanclita, no me espere temprano. Bueno, maestro, ahorita un poquito pasamos aquí del viaje y ahorita ya regresamos con tu consejo. Exactamente, ahorita regresamos. Venga, pues. Oye, maestro, bueno, mira, aquí hay uno que se llama el árbol milenario, maestro. El árbol de los millennials. Ah, mira, ahí está grande el arbolote, maestro. Está grandísimo. Mira ahí nomás. Ah, la mancha. A ver, maestro, bájate ahí a grabarlo, porque la gente lo conozca. Ala, mire, mire, mire. Oye, sí está, es un raízota, maestro. Está grandísimo, mire. ¿Qué llama? ¿Qué, maestro? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero dice, pase y llénese. Pase y llénese. Y energía. Y energía tocando al yaxé, árbol sagrado de los mayas. No quieres recargarte de energía. Pájale, maestro, córrele. Ya tomé suero. Cárgate de energía, maestro. Y se me da mucha energía. Ahí estás, eso es todo. Antes que no caigan aquí los campesinos. Oye, que el que ve el video, el patrón va a decir, ustedes nada más paseando y paseando. No, estamos buscando una llantera. Mira, acuérdense. Mira, esto también está grandísimo, ¿eh? Exacto. Oye, patrón, es que íbamos buscando la llantera y vimos que estaba el árbol milenial ahí. Oye, ¿qué pasa? Pues cuéntenos, si les gusta esta sección de las aventuras del maestro comunica. Bueno, cortamos y ahorita le seguimos. Vamos a ver qué más encontramos. Ay, maestro, güero. Ay, maestro, güero. ¿Para qué te dejen manejar? Pero bueno, que traemos seis llantas, nada más se me jodió una. Está bueno. Pues continuamos con las aventuras del maestro güero. Maestro güero. ¿Qué tal es el talale? Consejo del día, maestro güero. Después de tu aventura de que si la llanta se cruzó. Que si eran vidrios 4 más 4 y los llevaste 6 más 6. Hola. ¿Qué falta, maestro? Próximo destino, Mérida, ¿va? Pues Mérida, ya ves si llegamos porque la llanta nada más la movimos de lugar todavía. Ay, bueno, ya no está funcionando. Ay, no te rebasasas. No eches las al, maestro. Pero bueno, consejo del día, maestro. Consejo del día, si vas a salir a carretera, cargas tu celular al 100% porque se van a quedar sin nada. Y cargas siempre llantas de refacción y todo lo necesario para cambiarla. Porque ni gato traemos, maestro. Exactamente. Bueno, maestro, sección, ¿de qué vamos? ¡Vencio de saludos! Pero más al ratito. Vámonos. Miren qué bonito el aterrizar, maestro. Efe ya por allá. O ya, o ya. O ya, o ya. Mira, mira. No te caes. Venga, pues. Bueno, maestro Güero, sección de saludos, maestro. ¡Vencio de saludos, maestro! ¡Vencio de saludos, maestro! ¡Vencio de saludos! ¡Qué bonita se ve la luna, maestro! No la veo, pero yo por ahí está la pelotota. Ahí está la pelotota. Ahí está. Ya llegamos de madrugada, así que ahora sí, maestro Güero, échate los saludos. Ya se bloqueó esta cosa, pero me está. A ver, ni te ves, maestro. No, ni te prueba. Ahí está. Pues comenzamos con Juan Rodríguez, Ricardo Uquillas, el violonista de Hamelin. Mira el violonista de Hamelin. Alcerno Durán, José Alfredo Sánchez. Héctor Islas, David González, Ike Robles, Arturo Campos, Rodolfo Zamora. Y también saliendo para el técnico Toño, que ya, creo que ya acabó la canteadora. Creo que vamos a llegar a checarla, a ver si ya la tiene lista. Ahí anda, ahí anda. Y saludos al Inge Toño. Exactamente. Y al Inge Luis. Exactamente. Bueno, maestro, pues entonces este video ya quedó listo. Este, díganos, por favor, si les gustó este video, denle like. Y si quieren más aventuras del maestro Zanahoria, déjenlo en los comentarios, ¿verdad? Dejen a qué país quieren que me lance yo a grabar, a, no sé, a Colombia, a Singapur. Donde sea, maestro. A Italia, no sé dónde ustedes digan, voy a grabarle. Este es todo, maestro. Bueno, maestro. ¡Ahí lo vieron! ¡Vámonos! ¡Vámonos!